¿Qué fue banda? Estamos aquí en el Sumer BDX con la más reconocida maestra Itza Castro de New Kids Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas para que más o menos conozcan su trayectoria o un poco acá de su vida Entonces, es de las maestras de New Kids, la más ruda que tiene Entonces, vamos a pasar Primera pregunta, ¿qué sientes estar aquí en el BDX, en su tercer Sumer, dando clases? Pues, primero gracias, porque me tienen como la confianza, para que yo les venga a enseñar lo poco, lo mucho que sé Y pues, me da mucha alegría porque son chavos que les tengo, pues, cariño y siempre me gusta su trabajo ¿Por qué te gusta bailar? ¿Por qué? Cuéntanos Pues, supongo que cuando, que es donde tengo más confianza en hacer algo, es donde siento que soy yo y nada más siento que soy yo ¿Cómo es que tú empezaste a bailar? ¿Cómo fue este trayecto para que tú empezaras a bailar? ¿Qué fue lo que te movió? O sea, ¿qué te llamó la atención para bailar? Pues, mi tía tiene una academia de danza, es Liz Castro Muy buena Muy buena, muy guapa Muy guapa La neta Y pues, con ella, o sea, voy a sus clases y me metí a bailar con ellos y todo ese rollo ¿Qué se siente ser tricampeona del estatal, del hip hop y quedar en buen lugar y pasar a finales del nacional? Que siento que es lo mucho más difícil que se pueda hacer en un concurso en el nacional, llegar a las finales Pues, al principio era increíble, ¿no? Era algo que pensábamos que nos iba a, que íbamos a tardar así muchísimo tiempo Y pues, en tres años logramos pasar a la final y quedar en la final en un muy buen lugar Del número que llegamos a la final, avanzar mucho Entonces, pues, fue, ha sido como lo más importante de mí, de las cosas más importantes ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que te inspira a seguir bailando? ¿Qué es lo que quieres llegar a ser? ¿Cuál es tu meta? ¿Bailando? Me inspiran... muchas personas llegar a ser como ellas o porque ellas Están bailando en lugares fuera de aquí, supongo, o sea, sí. Bueno, muchas gracias Itza por venir aquí al Zoomer BDX, iniciando su primera semana. En este Zoomer vamos a tener a Itza ahorita dando clases. Y pues los esperamos banda, esto es TVDX, yo soy Yetro con Itza Castro desde New Kids Company. Nos vemos para la otra, síganos ahí en las redes sociales, están acá abajo. Suscríbanse, denle like, lo que quieran. Y pues, vierrosa, sigan con nosotros en cada reportaje que va a haber. Va a haber muchos más maestros, va a haber igual entrevistas, o sea, para que estén al pendiente. Chido banda por estar aquí.